Paso tiempo, tiempo, tiempo con mi slime estupendo En mis manos yo lo hongo con mis amigos compartiendo Oh no, oh no, no hay slime pa' mí No es justo, no estoy feliz Mi niña pequeña te ayudaré Todas las mamis lo hacen siempre Y pasa el tiempo, tiempo, tiempo Con mi slime estupendo En mis manos yo lo tengo Con mi amigos compartiendo Oh no, oh no Mi slime ha caído Ahora está sucio Me he entristecido Mi niña pequeña te ayudaré Todos las mamis lo hacen siempre ¡Jurray! Y pasa el tiempo, tiempo, tiempo Con mi slime estupendo En mis manos yo lo tengo Con mi amigos compartiendo Oh no, oh no El color es feo No es ni rojo, ni amarillo, ni verde Mi niña pequeña te ayudaré Todas las mamis lo hacen siempre ¡Jurray! Y pasa el tiempo, tiempo, tiempo Con mi slime estupendo En mis manos yo lo tengo Con mi amigos compartiendo ¡Jurray! Oh no, oh no Este slime no es grande Y yo quiero que sea gigante ¡Jurray! ¡Jurray! Y pasa el tiempo, 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 tiempo Con mi slime estupendo En mis manos yo lo tengo Con mi amigos compartiendo ¡Jurray! 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 Gracias por ver el video.